hola 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 os habla WillySmart hoy vamos a hablar sobre sobre las versiones pro de las aplicaciones bien, aquí tenemos a AftionMovie una aplicación muy guayito que queráis pero a la vez que es una puta mierda joder, porque tiene sus accesorios de pago bien, hoy vamos a ver como podemos conseguir esas versiones pro de pago tanto a AftionMovie como en otras aplicaciones sin pagar un puto duro bien aquí les demostramos como se está descargando sin que te ponga a traves mucho más aquí en WillySmart bien, empezamos como descargar las versiones pro de las aplicaciones bien, lo primero de todo de todo os pido que veáis el vídeo entero para no perder detalle y que hay que tener cija puta joder bien no os preocupéis porque es muy fácil bien hacerle el eje y el break a vuestro ipod os lo pondremos en la descripción del vídeo del vídeo, perdón y empezamos, bien entramos en Zidia nos empieza a cargar bien el próximo vídeo será de cómo comprar en Zidia ya les explicaremos bien les voy explicando una vez que que entremos en Zidia tenemos que ir a como no manejar y os pido una cosa y es que no le deis aquí arriba a cancelar porque puede ser que no encontréis archivos ya sea que le estéis impidiendo que cargue todos los archivos de de todas las repos que tengáis instaladas bien nos vamos a manejar aquí abajito manejar nos vamos a fuentes bien uno las fuentes que vamos a utilizar para para poder descargar versiones pro van a ser estas dos hack your iphone y donde está repos insanely bien empezamos le damos a editar ahí arriba y a agradar bien pues aquí introduciríamos introduciríamos la repos de insanely yo le voy a dar a pegar porque la tengo copiada la tenían notas pero vosotros le tendríais que copiar aunque os voy a dejar el link en la descripción para que podáis copiar y pegar le daríamos up lo escribiríamos y le daríamos bueno borraríamos un http dos puntos barra barra porque si no nos lo encontraría y le daríamos agrar fuente bien yo le doy a cancelar porque como ya la tengo no me hace falta volver a agrarla bien vamos a ver le daríamos a listo a ver si recarga datos que no me deja todavía bien venga joder nada esto no quiere ir hoy bueno le daríamos a listo bueno le damos a listo y como queráis o le dais aquí y buscáis por la letra y up free por la letra la el archivo se llama y up free que está aquí o también podéis ir a buscar y escribirlo aquí arriba y up free mira aquí mierda aquí os lo dejo bueno os dejo el nombre en la descripción del vídeo bien una vez instalado se reiniciará el springboard bien una vez reiniciado el springboard apareceréis en la pantalla de inicio vale ya volvéis a entrar en cibia y lo de siempre le dais a manejar esperéis que cargue todo y a fuentes bien la siguiente repo va a ser la de hack your iphone esta como podéis ver le damos a editar y agregar y le daríamos a red o sea escribiríamos repo . hack your iphone . o vale bien le daríais a gran fuente de todos modos no os preocupéis porque os dejaré tanto el link de hack your iphone como la de repo insanely en la descripción de este mismo vídeo le daríais a gran fuente le daríais a gran fuente y lo de la canal porque ya la tengo y lo mismo delante os podéis ir a buscar o aquí mismo y buscaríais y buscaríais appsynth bueno aquí en este caso sería más rápido por buscar porque hay muchos archivos en esta repo y buscaríamos appsynth mira yo tengo y ahora depende del software de vuestro ipod iphone o ipad si tenéis ios 6 pues ios 6 si tenéis ios 5 ios 5 bueno yo tengo ios 6 le damos y aquí os pondría instalar yo a mi me pone modificar porque ya la tengo instalada bueno aquí la daréis a instalar y ahora a mi me pone reinstalar pero a vosotros sería instalar bien si ya sale numeritos rojos mientras se instala eso significa que ha salido algo mal pero nada no se preocupen lo reinstalan y ya estaría bien y ya está todo instalado y no necesitamos más el cibia pues ahora nos salimos y probamos la action movie no quiero decir que solo sea con action movie sino porque puede ser con muchas aplicaciones pero ojo al dato no con todas hay algunas aplicaciones que no admiten este tipo de trampa no? bien yo uso action movie porque es una de las que me funcionan pero también lo he probado con el grande foto chinatown la versión light y me ha funcionado o sea se me ha bajado la versión entera del juego bien vamos aquí le damos a go y bueno todos estos los tenemos pero este no pero este no este no lo tenemos y necesitaríamos pagar para conseguirlo y vamos a oírlo mira buy fx pack significa comprar por lo tanto no es gratis le damos y está conectando con la app store mira y ya está descargando y ya está descargando sin que sin que os pregunten nada ni nada o sea esto es la hostia tío nos ha descargado o en ello está y mira aquí la tenemos ya lo podemos usar cual era ah mira no sé no sé cual era está por aquí mira y ahora voy a descargar la del avión esta y lo mismo mira contacting app store download y nada tío ya lo tenemos aquí joder podéis descargar no sé exactamente para qué aplicaciones van pero las aplicaciones que tienen versiones pro directamente a la app store es difícil encontrar una que podáis bajar así la mayoría fijo que os bajas son aquellas aplicaciones que las versiones pro no las puedes conseguir por la app store como como este caso estos artículos no están en la app store no a ver dónde están los aviones mira esta esta y esta eran estas dos pues aquí las veis vamos a clicar en esta por ejemplo y aquí le daríais a start a start y ya está pues bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya gustado y ya sabéis darle un like dejarnos un comentario por si tenéis algo que nos va o nos funciona y muchas gracias sobre todo suscríbanse por favor os vamos a estar is i y o yo si o